Hola, ya sé que no sabéis quién soy, voy totalmente de incógnita, pero tengo unas cosas muy interesantes para deciros. O sí, ¿cómo lo vais a adivinar? Estamos de descuentos en todo lo malo, o que parezca malo, todos los villanos. Malos que molan, que molan porque son un poco malos o porque son bienes. Y os voy a enseñar algunos ejemplos, por ejemplo. Thanos es malo, es que es tan majo, me cae tan bien. No puede ser tan malo, es un ecologista además, lo hacía todo por el bien del universo. Es que, ¿es malo o no es malo? Y si no pongo esto, ¿soy mala o no soy mala? A mí estos tíos también me caen muy bien. No sé, no sé, no sé si lo pensan. Por ejemplo, vamos a poner a alguien que es malo pero que mola mucho. Mira cómo mola. Con esos rizos. Es una mala tan guapa. Oh, oh, oh. Vader. Que siempre pensamos en él como un personaje que es muy malo, pero a mí me parece un drama, me da una pena este personaje. ¿Cómo no va a ser malo? Con todo lo que le ha pasado. Ay, mi pobre. ¿O quién más tenemos por aquí? Penny, guay. Me va a ser Funko Gigante, me encanta. Este es malo y da mucho miedo y de tanto miedo que da, pues es que mola un mogollón. Pues todos estos, todos estos con descontes. Y tengo por aquí alguna cosa más que no me acabo. Cuando pensamos en malos, las malas de Disney, no me digas. Estas, la mayoría son malas, malas, pero molan mucho porque tienen una clase. Malas tan guapas, con los labios siempre tan bien pintados. Pues todas estas cositas con descuento. Son casi 500 cosas con descuento y ya las tenéis todas en la web. Os dejamos en el enlace por aquí porque muy bien, nos vemos cosas muy bien mirando nuestros manos. Así que nada, a buscar vuestro villano favorito. ¡Gracias!